El escanejero, el gran compositor de Los Coquillos, junto a Rango Chabanel, sí, 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 la prisión provincial, la Cámara de la Región, ese es el hijo de puta que hizo borracho hasta la manisera. Con nosotros también acompañándonos en el bajo hace tiempo que no estaba en el escenario. Un fuerte aplauso por favor, el más grande para Rafael Taza. El Coquillo de honor, estuvo con nosotros, no, estuvo con nosotros, no, aguantó a Los Coquillos entre el 2000, desde el 96 hasta el año 2001, nos aguantó, como no nos aguantaban, no nos aguantaban los majitas, no nos aguantaban los camellos, no nos aguantaban los amiguitos. Bueno, esta canción va dedicada a todos y a todas aquellas personas que nos han traicionado alguna vez. Es posible que tus piernas estén enrascadas en las de otra hombre o mujer, y seguramente estarás probando el placer de engañarme a ti, como si el mundo empezara para ti otra vez. Arriba a los oscuros. 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 Solo espero que se las perdí Solo espero que se las perdí Yo no quiero soportar Que no olvides que te va a ir viendo Yo solo espero ¡Venidia! 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 ¡A saltar! ¡Otra vez a saltar! ¡El Carpejo! ¡El Carpejo! ¡Gracias!